...de los afortunados, Luis Vangal, recordemos que desde el mes pasado es el nuevo director técnico del Ajax. Todo preparado para que comience el partido en Balaidos. Gilles Bixier, el árbitro del encuentro y el pico del área. Mostovico deja de tacón la llegada por la izquierda de Silviño, el centro de Silviño muy pasado. Se va a saque de banda, hombre que va a golpear el balón. La pilota arriba. Juanfran. La falta de Juanfran. Elaya, Serasón, Regat Cáceres, para Wagner. Entrada sobre Wagner, nos falta. Ejimovic, el balón de Grigera, la derecha defectuoso, a las manos de Pinto. Mostovoy, el envío de Mostovoy. Ahí le ha ganado bien Yakubu. Juanfran, el centro de la derecha, la corona del área, el recorte de Van der Waer. Se le fue ese balón. Y luego intentó ya... De Silviño, el centro al segundo palo. Había salido ya la pelota. Fondo, el centro. Ahí, salió un poco en falso Pinto. Fondo, con Vitega, que tampoco es cualquier cosa el segundo rumano, ¿eh? Vio largo, la posición puede que sea correcta. Vamos a ver, Ibrahimovic. Los balones como estos, ¿cómo se le pueden dejar a este hombre? Primer aviso. No sé si ha habido algún desajuste en la zaga del Celta a la hora de tirar el fuera de juego. O es que Ibrahimovic estaba al límite. No hay fuera de juego. Ahí está enganchado Silviño en la banda izquierda. Excelente el pase de Rafael Van der Waer. A ver qué visión de juego tiene ese futbolista. Y el resto, otro al punto de penalti. Tocó Sergio. La pelota no la va a llegar a Ibrahimovic. Un espacio cerrado. Le cierra bien Jakubu. Que bien se ha marchado. Eso es penalti. Y lo ha picado. Eso es penalti. En el recorte finalmente le enganchó Jakubu a Sabu Milosevic. Un tanto inocente Jakubu. Porque en primera distancia ya le había ganado la posición a Milosevic. Que estuvo quizás algo lento. Se estoró demasiado. Allá va Luzén. Gol. Se adelanta el Celta. 1-0. Gol de Luzén. De penalti. No podía llegar en mejor momento el gol para el equipo de Lotina. Porque lo cierto es que no estaba jugando nada bien. El Ajax poco a poco le estaba comiendo terreno al Celta. Y estaba gestionando muchísimo mejor la posesión de la pelota. Pero ese penalti de Jakubu sobre Milosevic. Le ha dado la oportunidad a Luzén de poner al Celta por delante en el marcador. Y acercar la que sería la primera victoria. Del conjunto Vigues en la Liga de Campeones. Ve la subida de Juanfran. Juanfran ha quedado dentro del área. Ahí chocó. Liguera con él. Yo creo que fue un brazo. Liguera ante la presencia de Juanfran al segundo palo. Muy académico el Ajax a la hora de tocar. Se ve que están cerrados los espacios por un costado. Ahí persigue Cáceres y Ibrahimovic. Va a disparar el de Ibrahimovic fuera. Se atreve con todo Ibrahimovic. Envío de Juanfran. Tocó de cabeza por Sully. Se marcha fuera. Estuvo rápido en anticipación. Abre a la izquierda. Silviño. Es el turno de Silviño. Remate de cabeza. Y el gol. Soberbio. Desde la izquierda llegando. Ese balón para que Milosevic ponga el 2-0. En la jugada más académica del partido para el Celta. Desde luego. Ahí rompió muy bien Silviño por la banda izquierda. La primera penetración realmente peligrosa por el costado. Por parte del Celta. Y el Brasileño que metió un envío fenomenal. Para el remate de cabeza de Milosevic. Que entraba como es habitual en él desde atrás. Con toda su potencia. Ahora sí. El Celta pone tierra de por medio en el marcador. Bueno pues 2-0. Esto ya es. No una ventaja para dormirse. Pero sí para jugar con tranquilidad. Pero el balón le llega a Sully dentro del área. Y ya la pelota. Y ahí señalan falta. Falta contra el Celta. Al final de la primera parte. En el otro partido del Brasileño. Mas persiste el empate. A cero. Entre el Brasileño y Milosevic. A deba el lanzamiento de Ibrahimovic. El balón que golpeó en la barrera. Se marchó fuera. El disparo de Galasek. Y el jugador del Celta. Que es el que ha recibido el balonazo. Y el disparo se marcha fuera. Recordemos que el Milán está empatando a cero. Se lo hace abriendo mucho el balón. Una pelota al palo. Al palo no llega Cáceres. En un momento pasividad y asombro en la defensa del Ayas. Que no ha podido aprovechar el Celta. Va a ser Van der Waal el que golpea. El balón que dio en Cáceres. Poner al segundo palo. Ahí la bajó Mostoboy. El disparo se marcha fuera. Llegada de Mitea. El recorte de Mitea. El balón se lo queda la zurda. Lo sacó finalmente desde la misma línea. Aunque le queda Madwell. Ahí se atascó. Consiguió el centro. Al segundo palo. El cabezazo termina en gol. Es un golazo. Lo que acaba de hacer el Aylax. Termina en gol el cabezazo de Son. Un auténtico golazo. La jugada entre los dos hombres que actúan por la banda izquierda. Entre Maxwell y Mitea. Que tiraron una sensacional pared. El centro del rumano. Muy medido. Muy preciso. Lo remató el belga Wesley Son. Con ese cabezazo cruzado. Antes que no pudo hacer absolutamente nada. Pintón. Muy bueno el gol del Ayax. Dos veces el mar para Mostoboy. Tres hombres le cierran. Toca. No llega Ángel. Si lo hizo Jakubu. El balón es para el Celta. Milosevic va a dar la vuelta. Milosevic metió el tío a Scudé. Volvió Scudé a cortar ahora el balón de Milosevic. Corner para el Celta. Está haciendo daño. De Milosevic. Cáceres que pone para Milosevic. Va a llegar Milosevic. No. Llegó primero Scudé. Y envió el balón a Corner. Qué bien ha tocado ahí el Celta. Lo golpea Mitea. Con arriba Jakubu. Qué mano ha metido Pinto. Qué mano ha metido Pinto. Acaba de salvar el empate. Estábamos diciendo que el Ajax se metía con ese gol en el partido de nuevo. Tiene que sacudirse esa presión en el Celta. O lo puede pasar muy mal. Mitea se hace final. Cuando estaba cerrado. Va a lanzar Jesús. Ya va de roscas. Se cerraba. Metió los puños. Lobón. Gana la pelota de nuevo el Celta. Mira Cáceres. Con el balón arriba a la frontal. Despeja Jakubu. De Wagner. Wagner que se mete dentro del área. Se va. Wagner. Wagner. El 3 a 1. El gol del Celta. Ahora sí vuelve otra vez a poner distancias en Celta. Y esto puede suponer un jarro tremendo de agua fría para el Ajax que estaba jugando su mejor fútbol en estos minutos de la segunda parte. Sí, estaba exiliando mucha llegada y además a todo ritmo. Y digamos si se enfría el equipo holandés definitivamente con este tanto de Wagner. Una jugada en la que hay que analizar sobre todo también el movimiento de Milosevic. Cómo aguantó la pelota acostado sobre casi la banda izquierda. Hacia ese lado basculó toda la defensa del Ajax. Y dejaron demasiado. Otra vez el recorte para que se le quede a la zurda que viene a metido ese balón. A córner. Ha enviado Lobón ese disparo de Juanfran. Fenomenal Milosevic. Otra vez recibiendo cerca de la media luna. Tirando a Magos. Prácticamente mandando fuera de la jugada a los defensores del Ajax. Y después mandando un fenomenal envío en profundidad para la llegada de Juanfran. Que venía como un trem. Cambia el juego al pico del área. El balón para Mitea. Mitea con la zurda. Fuera. Me parece bien Mitea siempre por esa banda izquierda. Le está buscando. A la derecha para Ángel. Que estaba muy solo. El balón de Ángel al segundo palo. Muy fuerte y directamente fuera. Faltan muy poco. El balón. Va a llegarse él. El balón se lo da a Alaya. Son tres como a Mostovic lo han empujado. Presionándole el balón arriba. Tocó Litmanen. Sale Pinto. Participándose. Y el disparo de Villón. Se ha hecho muy desviado. No te quedó nada ahí el colegiado. El disparo de Van der Barth. Termina en gol. El disparo que ha sacado. Según se giró con la zurda Van der Barth. El control que había hecho. Porque había pegadito al poste. A la cepa. Le habían tirado una auténtica pedrada. Su compañero. En profundidad. Iba muy fuerte ese pase. Pero Van der Barth controló. Y en una décima de segundo. Después ya tenía armada la pierna izquierda. Para el disparo. Que efectivamente. Pues entra pegado al palo. Ahí no puede llegar Pinto. Ni en el mejor de sus sueños. Ahí está. Ya tenemos ahí un tirón. Se vaya a subir el gemelo. Gustavo López. De la frente a Gustavo López. Escudé. Envió al córner. Anticipándose a Milosevic. No lo tiene que tranquilizar. Pero todo eso. Cuatro minutos van a ir. Cuatro minutos de sufrimiento. Y cartelina amarilla para Grigueras. Y roja. Roja. El duele Itinga. La carrera de Vitea. Llegó Sergio. Metió bien el pie. Madre de Brujas. Con tanto de cacá. Se acabó. Se acabó. Se acabó el partido. El Celta que finalmente gana 3-2 a la Yac.